En el programa de hoy vamos a ver un proyecto con muebles altos de 102 centímetros, encimera en granito negro, absolut, como forrar el frente de cocina en cristal blanco y un paquete de Bosch en cristal negro. Quédate y lo veremos juntos. Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todos los cocinólogos y a todas las cocinólogas a un programa más. Y es que quizá ahora mismo estás intentando diseñar tu cocina, pero no consigues sacar ese proyecto que a ti te gustaría. Quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te dejo aquí abajo en el primer comentario toda la información. Y estamos en una cocina, en una estancia que ha sufrido una reforma completa. Y para que veas lo que vi yo el primer día cuando llegué aquí a medir, te voy a dejar dos imágenes pasando por delante para que veas el cambio tan grande y la transformación que ha sufrido este espacio. ¿Cuál es uno de los retos a los que nos tuvimos que enfrentar? Sin duda sus medidas. Tiene de ancho 3 metros 10, de lado a lado de esta pared, en la parte más ancha. Pero es que en el frente del amueblamiento nos hace dos paredes de 2,60 m cada una. Pero ojo, en la parte de atrás, porque como viene cerrando aquí adelante solamente teníamos 2,40 m. Tuvimos que echar todas las cuentas y toda la matemática para hacer cuadrar justo este ángulo en el punto que más nos interesaba. Vamos a ver muebles altos de máxima capacidad, 102 cm. Pocas veces en el canal hemos grabado muebles con esta capacidad. Vamos a ver también cómo regruesar estas encimeras de granito para que tengan un efecto más consistente, más potente. Canto de 4 cm. Muebles bajos de 84 cm con alta capacidad y solamente una pata de 6 cm. Blanco por fuera y hemos utilizado el color negro para los cajones interiores. Un pequeño mueble que estás viendo detrás de mí en madera rompe todo el espacio superior, pero yo creo que mejor vamos a ir mueble a mueble viendo todo este proyecto. Fíjate en la iluminación. Más adelante te voy a contar cómo hemos iluminado esta cocina, pero antes me gustaría explicarte cómo canteamos nosotros estas encimeras para que den este efecto de 4 cm. Venimos con la encimera en 2 cm. Se corta a 45 grados. Cogemos una pieza para hacer el faldón. Se corta también a 45 grados. Se unen las dos piezas y se bisela todo el canto. Así queda difuminado toda la unión y conseguimos que no quede una arista a 90 grados que no sea sensible a los golpes. Nuestros clientes tenían muy claro que no querían ni una sola junta justo aquí delante en el puesto de cocción. Por eso le hemos propuesto forrar todo este frente con un cristal en color blanco, un cristal Lacobel. Por cierto, ¿sabes que hay más fórmulas para tapar este frente? ¿Sabes que se puede hacer en microcemento? Te dejo aquí arriba una tarjeta para que veas un vídeo de una cocina que lo hemos resuelto así. Y este tipo de encimeras en color negro también nos absorbe mucha luz. Por eso hemos elegido toda la iluminación en la parte inferior que cruza todos los muebles altos. Se enciende y se apaga con nuestro pulsador touch y viene en la parte de adelante para bañar justo toda la encimera. Fregadero bajo encimera 50 por 40. ¿Sabes que aquí ya entra la bandeja del horno así plana? Mucho más sencillo para fregarla. Y también muy útil los grifos extraíbles. Puedes llegar a cualquier parte del fregadero. Nosotros siempre lo recomendamos. Parte superior, primer mueble 80 centímetros, aperturas laterales y fíjate, 102 centímetros de altura. Mucha altura ¿verdad? Un estante, dos estantes, tres estantes y cuatro estantes. Aquí sí que es importantísimo que sean regulables en altura. Primer mueble de 80. Segundo mueble, ¿sabes lo que me gusta? La simetría, 80 centímetros también. En aquella vía cristalería este se utiliza como despensa. A continuación hacemos el quiebro y para romper toda esta pared en color blanco hemos introducido este mueble hecho a medida en madera. Así le da otra sensación a la parte superior. Dos piezas de 60 centímetros que esconden. La primera, la campana. Nuestro modelo Boxing Plus. Una campana que está dentro, que es de integrar, pero que tiene un acabado que se puede hacer visible como una campana exterior con el ala en cristal para poder proteger la puerta cuando cocinas. Y claro, como llegábamos tan 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 arriba no teníamos manera de salir con el conducto que saca el aire de la campana. Por eso le hemos instalado esa tapeta en la parte superior. Cuatro grandes piezas de 102 centímetros completan la zona alta de esta cocina. Combi de Boss. Dos metros de alto, 70 centímetros de ancho y cristal negro. Sabes que todos los combis, por norma, de serie, abren hacia la derecha. Si quieres invertir esta apertura, como en este caso, tienes que llamar al servicio técnico, sobre todo para que no pierdan la garantía. Claro, 70 centímetros, 10 más, no parece demasiado, pero cuando ves el frigorífico, ves el tamaño de la puerta, ves el tamaño interior, te das cuenta de que es una gran pieza. Si puedes y tienes espacio, te recomiendo que utilices este ancho, el ancho de 70 centímetros. Y claro, al lado tenemos un mueble bajo fredadero. ¿De qué medida? Un metro. ¿Y qué hemos hecho con este mueble? Nuestra puerta blanco brillo, el blanco polar, para que rompiera, para que viniera con el mismo efecto que hace el regruesado de la encimera. Se ha instalado también todo el gola en color negro. Por arriba queda completamente fundido con la encimera, pero en el centro nos da justo esta línea en color negro. Y también hemos introducido el zócalo en color negro. Pero como decía al principio del vídeo, todos los laterales y el interior de nuestros cajones vienen en color negro, como la base y el fondo. Fíjate en un metro qué espacio tenemos. Dos cubos de basura, una zona en el lateral y toda la parte de atrás perfecto para guardar todos los productos de limpieza de más uso que necesites en tu cocina. Siempre al lado del fregadero que tenemos nuestro lavavajillas de integración. Le colocamos la puerta por delante y rematamos siempre la parte superior en tablero marino. ¿Por qué? Porque al abrir la puerta es normal que salga el vapor, que salga siempre más temperatura y también que salga ese vapor con humedad. Entonces para que nunca le afecte colocamos estas piezas en tablero marino. Cerramos esta parte y nos queda así de bonita. No se entiende un frente de cocina sin tomas de corriente. Y claro, al colocar el cristal, podríamos introducir muchas soluciones eléctricas. En este caso se colocaron estas tomas de corriente que salen desde el mueble interior. Y si tiene truco, hay que dejar aquí dentro esta tapa. Parte de abajo, justo donde cocinamos, una súper gaveta de 100 centímetros de ancho. En la parte superior encontramos todo un cubertero vestido en madera de nogal con el fondo en grafeno. Todo nuestro extra de profundidad. Y no me canso de decirlo, olvídate ya de todos los cuberteros de plástico. Así es como se hace un cubertero elegante. En la zona intermedia que tenemos un espacio perfecto para colocar todos los platos, todas las fuentes, todas las piezas grandes que necesitamos para cocinar. Con todo nuestro interior, nuestros cajones en negro, a mayores introducimos las alfombrillas protectoras, también en color negro. Y en la parte inferior es un espacio perfecto para todas las ollas, las cazuelas y las sartenes. Con el divisor, el separador de tapas podrás crear diferentes zonas y así tener muy bien organizado este mueble. Y fíjate en esta placa de Bosch. Viene reforzada con este lateral en metal. ¿Por qué traen esta pieza en metal? Imagínate que estás por aquí con una cazuela, con una tabla y se te resbala, se te va. Puedes golpear la placa y partir todo el cristal. Esto te dará una protección extra. 100 centímetros, nos quedaban 15. Solamente 15 no podíamos saltar al mueble de 120. ¿Qué hicimos? A nuestros clientes también le hacía mucha ilusión tener este mueble extraíble. Y te voy a dar un consejo con este tipo de muebles. Vigila siempre que la base sea plana, que no tenga orificios hacia abajo, que no sean rejillas. Porque es normal que las botellas del aceite e incluso la de las especias puedan pingar o puedan caer algún resto. Si caen ahí dentro será muy complicado de limpiar. Torre de horno y microondas a juego con el frigorífico. La serie de Bosch en cristal negro, que viene además con este selector giratorio que hace muy muy sencillo todo su uso. Abajo, ¿sabes lo que tiene? Tiene una puerta con apertura de pulsador. Pero a mayores hemos introducido también dos cajones interiores, perfecto para llegar a cualquier parte sin apenas tener que agacharte. Ya sabéis que también lo digo en todos los vídeos. Si puedes, coloca cajones interiores. Tendrás mucho mejor organizada tu cocina y accederás de forma muy sencilla. Para conseguir toda la altura que teníamos en los muebles altos tuvimos que colocar dos altillos de 40 centímetros. ¿Por qué dos? Porque queríamos hacer esta misma línea. Esto es una pieza de 202. Es un escobero. La parte interior se deja para todos los artículos de limpieza. Viene con un estante fijo que la hace estructura y te da una altura perfecta para tener aquí dentro las escobas. Y a mayores las dos piezas superiores en 40 centímetros. Así conseguimos igualar la altura de los muebles altos. Si me quieres apoyar en el canal suscríbete y si te está gustando este tipo de contenido házmelo saber a través del like. Y ahora te voy a explicar cómo se hizo este tipo de iluminación. Se utilizó una barra de led incrustada empotrada en el techo. Solamente tres centímetros de ancha y entra hacia adentro un solo centímetro. Se reprodujo justo la misma forma que hace la encimera con este quiebro. Se podría decir que esta es la primera iluminación como iluminación general. Pero también se utilizaron estas pequeñas lágrimas que dan una luz muy muy cerrada y que sirven para iluminar ambientes muy concretos. Una se instaló justo en el frigorífico, otra se instaló justo delante del mueble abierto y otras dos se utilizaron en el centro de cada torre. También hay dos lágrimas más que iluminan la mesa y una en la parte de atrás. Con esto conseguimos crear diferentes ambientes de iluminación. Depende cuánta luz necesitemos, activamos una u otra. Mi consejo es que la iluminación de tu cocina tengas diferentes encendidos. Así podrás seleccionar una iluminación u otra dependiendo del momento del día. Hoy hemos visto cómo se hacen este tipo de encimeras en 4 centímetros. También te da una solución para poder revestir el frente de tu cocina y evitar así las máximas juntas posibles. Qué cómodo es el grifo extraíble y un fregadero de 50 centímetros te servirá para limpiar fácilmente la bandeja del horno. Mucha capacidad en altura con estos muebles de 102 centímetros. Y si quieres seguir con esa alta capacidad en tu frigorífico, mi consejo es que utilices una pieza de 70 centímetros de ancho. Si quieres ver fotos de este proyecto y de muchos más en alta calidad, te recomiendo que pases por nuestra página web www.cocinastjr.com. También te animo a que si te gustan este tipo de vídeos, te des una vuelta por nuestras redes sociales, sobre todo por nuestro perfil de Instagram, arroba cocina stjr, porque todos los días subo mucho contenido a las historias. A mí me ha encantado, he disfrutado muchísimo enseñándote este proyecto. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Tengo que colocarme el cinturón. No sé por qué siempre hago así. A veces también hago así y digo venga, aquí ya estoy. Pero yo más o menos aquí me muevo. Vale. ¿Cuántas centímetros? Solo 10 más, 10 más, 10 más que uno normal. Me queda un altillo de 40. Yo abro cajones y hay metros siempre. No sé, no sé. Esto aquí al verdice. Y tres estantes así. ¡No! ¡Guau! Eso es muy fácil de... Vale, vale, vale. ¿Tú una patinadina al principio? ¡Gracias!